Hola a todos, Lengamer here para un nuevo video de hoy Y lo que voy a estar haciendo en este video es Freeball o como caramba se llame esto Pero Para los que vean Si han jugado Call of Duty, han jugado esto Estoy en el ultimo nivel Pero voy a empezar El video completo va a tratar de esto El proximo video va a ser el de Mira gente 15 A los que esten esperando zombie Voy a hacer un gameplay Bueno, voy a hacer que haga dos Gameplays manima de zombie Este Voy a estar hablando y a la misma vez jugando Este Bueno, supongo porque Ya lo estoy haciendo, ok En algunas partes me voy a callar y como ahora Este Ok Ya llegué a una parte más fácil Bueno, no tan fácil, pero No tan fácil que digamos Ok ¿Sabes qué? Voy a ser honesto Esto es más fácil que lo de la pistola Ok Ok, aquí me quedo Aquí me quedo Gente, aquí me quedo Uy, qué suerte Ay Dios No me quedé No me quedé No Ay, yo dije Si yo me quedaba Mi mamá tengo un puño en la cara Ay Dios Qué suerte Ok, aquí me quedé Oh Dios ¡Ay, yo dije, me caí! Me estoy desesperando un poco Pero no tanto como... Ok, no me estoy desesperando tanto ahora Ok, no entiendo esta parte eso, ok ¡Jooo! ¿Y cómo rayos quieren que yo haga eso? ¿Cómo rayos? ¿Por encima? ¡Dios! Ok, ya entiendo Entiendo, pero está increíblemente difícil ¡Ese no lo paso! ¿Qué? Que se pone la... 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 Este... Ok, no sé por qué intenté La última Tan siquiera ha pasado las primeras dos Bueno, las primeras tres Creo Soy... Mira Me quedan bastante tiempos Ok, si me quedo la mayoría del video aquí No sé qué voy a hacer con mi vida ¡Cosé, YouTube! ¡Oh, my God! Ok Yo soy bueno en... En... En wall... En wall crawling Me están diciendo Oye, dime Ya en usted en tu huevo Soy bueno, pero... Al fin Por favor No 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 Al principio Que soy tan nude No puedo creer No puedo creer Si pudiéramos Olvidar Por el principio Con un black hook Estoy bien triste Ok Estoy bien triste Sí, es verdad Si yo... Si yo caí ahí Le tenía que dar un like Sí, sí, sí Que caramba ¿Cómo rayos quieren Que de ahí Yo caiga ahí Sin romper No Ok Es posible Pero es que Ese Ese Es que No sé Este El que se pone más débil Ok Dios mío Las patadas De este tipo Las piernas De este tipo Tienen que ser Metal o algo Ok Ok Ese fue Ese fue El mejor que hice ¿Cómo rayos? Hago lo mejor De quedarme En esa cosa En ese palito En ese palito Oh Dios No No Jebriel Que nube No Me quede En el palito Y brinqué Ay no 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 te vas a mover Jebriel Ok 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 Dios Quiero pasar Esto por lo menos Para ustedes Ok Ese fue El mejor Que hice Ay dios mío Al fin Al fin Todo el mundo Escribe Al fin Porque tú no lo haces Viste que soy pro En esto Ay no Ay no Ok Te quiero hacerlo Deben Dios mío Pero que tramposo Eres Ok No chau Y qué pasa Y qué pasa ahí Y qué pasa ahí Y qué pasa ahí Ah Ya entiendo Ah Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Tengo que como que Caminar para arriba Si se pudiera Wow Qué feo Ok Aquí viene Otra edición Supongo Porque justamente Cuando digo Cosas así Es que ¿Qué hay que hacer aquí? Ay no Oh dios Ya entendí Ya entendí Ya entendí Pero no lo voy a hacer De esa forma Porque sería más difícil Más difícil De la forma Que lo estás haciendo Ok Lo voy a hacer Como me dice Ah No Es que lo estoy haciendo bien Pero es que Es que es difícil Los que puedan hacer eso Llámanlo en los comentarios Los que sean Pro En Call of Duty No los que sean Noobs Bueno No sé ¿Qué? ¿Por qué a radio Puedo caminar Ese poco de tiempo? Dije Lo complete Cuando llegas A eso Te hace caer Si te pusies Si te pusies Pegamento en los pies Y caminara eso Uno fuera feliz Bueno Porque te quedaría Fatality No Todo el principio Lo estaba haciendo mal Todo el tiempo Lo estaba haciendo mal Es que tengo que darle vueltas Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Es que Cuando doy la Cuando doy la vuelta Esa Siento que me voy a caer Siento que me voy a caer Y brinco Ok Voy a hacer eso otra vez Ustedes no Ustedes tienen que estar yendo eso Bueno Obvio Je No Obvio 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 Dios mío Oh Dios Me estoy emocionando No Es que en verdad Me estoy cayendo Parece que De ahí Tengo que brincar El otro lado Y seguirlo Eso es lo que voy a intentar Ok Dale Eso es Oh no Quit game Gente lo pase Deben like Por eso El último nivel Para el pro Como yo Bueno Bueno pues Aquí les voy a hablar De algo Una cosa Eh Los que vieron Para los que vieron Mi otro video Que voy a hacerlo De Chobiboney Eso no voy a hacer Pero no sé Con quién No quiero hacer Con otro youtuber Puede ser Que lo haiga Con mi primo Pero él es Eh Él es como que Muy difícil Porque él es un youtuber Pero él es muy difícil Como que para convencer Para otras cosas Eh Entonces pues Él tiene su canal Pero literalmente Hice un gameplay Y Eh Y Y Y graba peor que yo Suscribióse a su canal Jordan Encarnacion Este Se puso por su nombre Verdadero Este Claro que simplemente Tiene un youtuber Un youtuber Un suscriptor Que soy yo Eh Pero Suscribanse a su canal Suscribanse al canal De Ajax Ajax CX Suscribanse al canal De Hex Aunque simplemente He hecho un video En febrero Febrero No he subido Un montón de meses Ustedes Díganme eso Sabes que Venganse por el video Y díganme Que se suscriban A su canal Él simplemente Llega un video Y tiene como 29 suscriptores 29 Si yo llego a eso Yo me emociono Y los otros días Tenía como 40 algo Pero Ni modo eso Eh También Suscribanse En el canal De Bytrev 2.0 Él Él de lo más probable Me va a dejar Un comentario Un comentario Pero Él también Un amigo mío Lo conozco De mi escuela Yo me engañó Con él Sus videos Son buenos Sus videos Son buenos Pero hoy Le ha pasado Lo peor Del mundo Y se encontró Un glitch En su Xbox Y Al parecer Se compró GTA 5 Que no sé Bueno Su hermano Lo compró Y entonces Pues Este No sé Como raro Con un glitch Empezaron a apretarla Y Pues Eso pasó Por favor Gente Les recomiendo No hacer eso Por favor No quiero que le pase Nada de eso A ustedes Para los que tengan Xbox One O lo que sea Si lo hacen Pues se van a meter En problemas Como Él más o menos Se metió Pero él hacía yo Que él tiene La mejor mamá Del mundo Bueno Como si la mía No fuera La mejor del mundo Bueno Para mí Para mí Pero gente Espero que les haya gustado Este video Díganme en los comentarios Ok Si este video Llega A 100.000 likes Busten, busten, busten Si este video Llega A 15 likes Hago un video De zombie Hago un video De zombie Hago un video De zombie Esto No Hago un video De zombie De esto mismo Que ustedes ven ahí De eso mismo Que ustedes ven ahí Eso mismo De eso mismo Si este video Llega a 15 likes Hago un video De zombie Y pues Espero que les haya gustado Este video Y los veo La próxima Chao